Hola bienvenidos a mi canal Alaroye. Hoy les presento en este video la preparación, cocción y presentación de los Adimu. Adimu es una ofrenda que se hace a los orizas en la religión yorupa. Pueden ser de diferentes tipos como alimentos, bebidas, animales, flores, hierbas y otros objetos simbólicos. Los Adimu son ofrecidos en diferentes ceremonias y rituales. Se denomina iñales a ciertas partes de las vísceras u órganos internos de los animales destinados a la elaboración de los Adimu o comidas para los orizas. Como los siguientes. El corazón también llamado Ocal. El hígado es Odoqui. Los riñones Odofa. Y también están los bofes y partes del vientre. Las partes externas como la cabeza, el pescueso, la punta de las alas, las patas, y los rabos son iñales de los animales bípedos que también se pueden ocupar. Ahora bien. Los Adimu. Deben aliñarse a gusto de cada quien estas son ofrendas para los orizas, y deben llevar un mensaje muy personal de cada individuo son ofrecidos en diferentes ceremonias y rituales. El rezo para colocar un Adimu es el siguiente. Si te gustó este video comparte. Si quieres una consulta gratis contáctame y te doy una sesión especializada.